... Aunque hace frío, hay mucha gente en el tianguis, hay movimiento, realizando las compras. Seguimos grabando, nos encontramos a una persona y nos detuvimos. Ven, aquí están los pescados, los churros. Ahí llevan la chicharroniza en la paila. En la calle, la 2 de abril, así lo se vean. Vamos a irnos para acá. Aquí están comprando las verduras. Todo vale 10 baros, como ustedes lo escucharon. No viene... ¿Qué tal, cómo está? Todo vale 10 baros. Andamos aquí en medio de la calle porque no viene caro. Bueno, nos subimos a la banqueta. Aquí están las papas. Las papas de oyemeles. Miren ustedes. Y aquí están fritas. Las papas fritas. Vamos a comprar unas papas fritas ahorita. También para disfrutar. Pues, mucha... Mucha actividad. Mucho movimiento. Vamos a ver si está aquí. Está abierto. Está cerrado de este lado. Vamos a ver un negocio, pero no... No están. Pasamos a ver el jitomate. Sí. Está en 30 pesos el kilo, el jitomate. Pues, ya bajó un poquito porque había llegado hasta 50 pesos la semana. No sé, una o dos semanas estaba hasta el 50 pesos el kilo. ¿Qué tal cosas? Esto ya bajó un poquito. Y ahí tienen el dato de a 30 pesos de 100. Único día. Porque quién sabe mañana cómo esté. Bueno, aquí andamos ya sobre la 16 de septiembre. Pues, así terminamos otro video más. Nos saludamos la próxima.